nuevamente establecemos comunicación de corazón a corazón con cada uno de ustedes reciban un caluroso abrazo desde este su canal planeta cósmico que mucha yo nos preguntamos cómo les iba cómo iba sus procesos en cada uno de vuestros espacios en su relación con él con el cotidiano que es tan cambiante que están tan movilizante si nos pueden dar algunas respuestas pues generaríamos un intercambio bonito y hermoso a nosotros vamos ya tres semanas desde que hemos empezado nuevamente con los procesos de cuidado y guiado de dietas en amazonía como explicaba el vídeo anterior las dietas son procesos profundos que la gente hace para hacer un replanteamiento de su existencia a través de plantas medicinales a través de todo un trabajo bien interesante que tiene que ver con un proceso de aislamiento entonces en la toma de plantas una persona va evacuando información a nivel de desde niveles como desde el adn molecular información que está muy grabada en el cuerpo pero que conscientemente no la no la podemos entender o no la no la observamos entonces en los procesos de dieta las plantas liberan mucha desinformación y digamos que comúnmente esa información almacenada y es como la que genera el bloqueo emocional es la que genera la dificultad de avanzar en la vida es la información que guarda el recuerdo de algún trauma o de algún evento que viene inclusive desde etapas primaria desde etapas primarias de la vida a nivel uterino entonces este proceso son procesos que mínimo duran siete días se hacen en aislamiento y la gente mueve muchas cosas saca muchas cosas y a nosotros nos lleva por caminos interesantes para procurar que las personas vayan organizando esa información que van sacando nosotros como guías somos simplemente guías de un proceso nos ponen a veces pruebas para ver si nosotros hemos trascendido también nuestro proceso hemos avanzado en nuestros procesos y curiosamente cuando hemos bajado de amazonía de la montaña después de haber pasado dos semanas o casi tres semanas en el monte en el monte se dice a un espacio donde son zonas de campesinado pero muy aisladas donde difícilmente pasan personas nosotros estamos en una montaña entonces en las montañas no hay ríos hay pequeñas cataratas pero están muy alejadas de de la zona de trabajo las montañas por lo general son las generadoras del agua en la región entonces cuando hay movimiento climatológico las montañas son las primeras en expresar los cambios de temperatura y hemos pasado prácticamente semanas completas con lluvia lluvia, 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 lluvia truenos, vientos fuertes, no huracanados pero fuertes entonces las conexiones con la internet fueron prácticamente complejas las posibilidades también de grabar de grabar en la montaña con las plantas era un poco complicado porque al aparecer las lluvias aparecen los mosquitos y los mosquitos son de verdad a veces son los maestros de la paciencia que a nosotros nos parece que es como la razón por la cual no existen meditadores en las montañas los mosquitos y los bichitos que pican para sobrevivir que gustan de la sangre o de los mamíferos para sobrevivir hacen imposible la tarea de estar tranquilos en espacios como ese tipo sin embargo son espacios idóneos para no estar afuera es para estar adentro y al bajar a la ciudad nos dimos con la sorpresa del movimiento planetario y todo lo que esto estaba desatando a nivel de la psique a nivel de las estructuras sociales solo pongo como ejemplo han habido terremotos han habido erupciones de volcanes han habido grandes inundaciones han habido digamos un exceso de agua donde nunca ha habido agua y eso también nos toca aquí en la región los ríos se han salido las carreteras se han dañado entonces siempre siempre que llueve la tierra se ablanda y al ablandarse pues puede suceder cualquier cosa en tierras con las condiciones que tiene Amazonía pero lo anecdótico lo curioso es que analógicamente también nuestras tierras se mueven nuestras tierras internas nuestros terremotos internos son la expresión de lo que está haciendo también la madre entonces bajamos y hemos encontrado todo un asunto que tenía que ver con las redes sociales con un asunto que ha tenido un disque curandero disque chamán que es de la farandulilla de aquí de Tarapoto y de la zona que es un tipo que ya hace mucho tiempo hace mucho tiempo ha debido estar guardado en otro lugar porque utilizaba la energía de la madre ayahuasca y de las plantas para hacer sus fechorías con las mujeres y de esos hay muchos de esos hay muchos lo curioso para nosotros fue que al ser viral la cosa a través del Instagram a los días fue retirado el video y cancelado como como aquí hay un dicho que usan los políticos corruptos el otorongo nunca come otorongo entonces es como observar como todavía la sombra como las entidades oscuras se protegen entre ellos para que para que esta densidad que ha sido tan fuerte de la tercera dimensión aún siga manteniéndose la siguiente entrega vamos a hablar sobre el egregor planetario el egregor que es esta entidad que se forma a través de nuestras emociones o altas o bajas entonces eso va a ser un tema para la siguiente entrega y bueno eso es lo anecdótico eso ha pasado y esas denuncias aparecen y siempre desaparecen por arte de magia o por arte de de asociaciones con malos malos policías o malos fiscales o malos jueces que no que los cubren son como asociaciones delictivas y claro pero son gente que tiene su fama su familia internacional pero esta esta movida esta este evento ha sido para nosotros como la prueba de que nadie nadie en este universo está libre está libre de los movimientos internos que el planeta necesita para para nosotros liberarnos de la porquería de la mugre interior y claro que este evento hay mucha gente que viene al Perú a hacer procesos con plantas hay mucha gente que viene al Perú a hacer trabajo a hacer procesos personales y pone su confianza en estas personas en personas en esas personas yo me sumo como un como un guía como una persona que que lleva estos procesos ¿no? sin embargo en estos otros casos hay procesos también que tienen que ver con con el ego de la tercera dimensión son gente que se que se utilizan eso a nivel de estrategias para tener dinero para tener poder para alcanzar famas prestigios mujeres etc 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 en todo el mundo hay eso es cierto pero la información volcada por las redes y y este me parece también que por televisión local ha movilizado el miedo interior de la gente que llega a hacer dietas entonces ha brotado ya el el cuco la cabeza del cuco ¿no? eso algunos de nosotros lo hemos celebrado pero curiosamente esta información yo la había grabado para entregárselas el domingo pasado pero dos tres veces tres intentos mi video mi grabación fue cortada y después desapareció yo no entendía qué pasaba y después dije bueno creo que no es el momento de comunicárselos no es el momento de 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 entrar a este universo de chismorreo y de y de no era el momento de abrirme ¿no? porque estaba viniendo de procesos sutiles de trabajar con gente de corazón de de expansión del ¿no? del chakra corazón entonces una persona que viene de dieta viene muy sutil inclusive nosotros porque acompañamos en conexión al proceso entonces lo entendí así y lo dejé ahí ¿vale? pero la frecuencia que ha movido este tipo y esta noticia ha generado miedo en claro en las personas que están trabajando a ese nivel esos otros curanderis esos otros esos otros taitas esos otros apus esos otros curanderos que vienen que se forman acá como barmans y invitan ayahuasca hay mucho hay mucho ¿no? y entonces la gente viene la gente que ha venido aquí ha venido como muy susceptible sobre todo a la experiencia de la de la de la dieta porque este ¿quién va a guiar? va a guiar un hombre va a guiar una mujer ¿no? ¿me entienden ustedes? a los hombres y a las mujeres son seres energéticamente somos somos personas que tenemos cuerpos energéticos y es allí en esos cuerpos energéticos donde esta gente usa sus malas artes y digamos que así se les atrapa eso ha sido una de las cosas que ha pasado las otras cosas que han pasado han tenido que ver con noticias con pacientes que vienen con sus problemas y todo en su gran mayoría ha tenido una coincidencia que es el mal manejo y la forma errónea de llevar nuestra sexualidad y que viene no sé aquí me parece que es un tema cultural a mí me parece que es un tema de frecuencia en la que estamos de la que estamos tratando de liberarnos a que muchos hacemos trabajos permanentes para liberarnos de una frecuencia que tiene que ver con esta denominación que es la frecuencia del patriarcado el machismo y todos esos condimentos y saborizantes que eso tiene entonces está brotando mucho está brotando la herida se está abriendo y está saliendo la pus el pus en algunos lugares lo dicen así y si la tierra está haciendo erupciones volcánicas y si la tierra está evacuando su karma la tierra está usando los elementos para sacarse la mugre de miles de años porque al humano no le puede pasar porque a nosotros no nos puede pasar qué parte de nuestra mente tiene ese ese programa que nos dice que somos superman y somos intocables no hay no no hay entonces el evento aquí es cataclísmico abril en abril este cuarto mes del año se nos viene momentos intensos agárrense los pantalones céntrense respiren y ante estos eventos fíjense yo he tenido un espacio de meditación y ante estas dudas que la gente está experimentando ¿no? porque aparecen situaciones complejas por ejemplo brote de cáncer sorpresivo en cuarta en cuarta etapa de la noche a la mañana aparece el diagnóstico o no le hice caso a mi cuerpo o o o lo dejé pasar no sé pero apareció apareció ¿y dónde? en el aparato reproductor indicador ¿no? una matriz el otro muchachos atrapados en redes de de información que se que se transmite a través de los medios este de los móviles y los celulares que tienen que ver con pedofilia con con sexualidad torcida con con pornografía y que las madres se están descubriendo y que no sólo hombres mujeres con abuso sexual con abuso verbal con ¿no? con con abuso maltrato psicológico con manipulación de la mente manipulación de la mente del otro para sacar provecho utilizando el poder que nos da a veces la energía masculina entonces todo eso está apareciendo y todo eso va a aparecer tiene que mostrarse una cosa que tenemos que aprender y entender es que para trascendernos como humanidad vamos a tener que experimentar situaciones complejas se nos caen las estructuras se nos caen los trabajos se nos caen las finanzas se nos caen los sistemas de salud se nos caen los ídolos pero también se nos caen la pequeña institución que es la familia se nos cae la pequeña institución que es la pareja se nos cae la pequeña institución que es mi propia forma de verme y de expresarme hacia los demás eso va a pasar y no hay que tenerle miedo a la situación es difícil a las personas que les está tocando pero me puse en ese lugar toda la semana y el único consejo que yo podría desde mi humilde espacio entregar compartir es que miremos las cosas desde una dimensión mucho más alta que del ego desde aquí desde esta dimensión que ya se está acabando que todavía nos confunde que todavía nos tiene hipnotizados miremoslo desde más atrás nosotros no sabemos sinceramente el el verdadero propósito del espíritu todavía no tenemos la capacidad de entender la misión del alma entonces hagamos el ejercicio en principio de aceptar que cada persona que comete un error o que cada persona que ejerce y tiene un comportamiento que causa daño o dolor a otra persona o a sí misma está siguiendo el mandato de un espíritu de un alma algo tiene que aprender algo tiene que evolucionar de ese aprendizaje algo tiene que salir de allí entonces mirar la situación desligada de las emociones mirar la situación desde más arriba elevar un poco la mirada la tercera dimensión es la dimensión del pensamiento de la mente la quinta dimensión es la frecuente es la dimensión donde la conciencia unificada alumno es la que va a estar en permanente conexión entonces tratemos de verlo como desde la conciencia ejercitarlo y respirar y soltar respirar y soltar porque todas esas emociones que nos hacen que están experimentando las víctimas del fallecimiento de alguien de la situación complicada con su pareja con sus hijos situaciones donde se nos confronta a a repensarnos es un espacio interesante y rico también va a ser rico conforme nosotros dejemos dejemos de el quitemos el juicio del medio y lo empecemos a observar como qué aprendizaje me está atrayendo esta situación qué aprendizaje está atrayendo para mí para los míos esta situación qué aprendizaje está atrayendo para mí para mí para huicho para huicho perea la aparición de estos personajes que ensucian la frecuencia de la ayahuasca por ejemplo ¿no? porque una mujer que viene a mi casa y ve que yo llevo el evento yo llevo con mi compañera obviamente a mí me ponen en duda y me ponen en cuestionamiento pero ¿qué tengo que aprender yo? yo de eso ¿no? ahí está mi tarea ahí está mi labor ahí yo encuentro mucho 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 que hacer todavía porque soy hombre soy varón entonces estoy procesando todo eso también como una información valiosa para mí para mi transformación lo que haga el otro lo que hagan los otros es su asunto meramente su asunto pero es la forma como este esta unidad este esta mente este cuerpo este espíritu ha aprendido a integrarse no hay no hay división no solamente es la mente no solamente es el cuerpo no solamente es el alma es una gran unidad entonces siendo consciente de que no somos no solamente somos un cuerpo golpeado o un cuerpo que está sufriendo sino que somos un cuerpo una mente un cuerpo sutil un cuerpo energético un cuerpo álmico somos mucho más que eso y desde esa dimensión la perspectiva de las situaciones que están pasando en nuestro entorno se van a volver más suaves y van a ser más sutiles van a ser más posibles de digerir y van a ser quizá van a tener mejor posibilidad de ser integradas consejo de un conejo como se dice o lo tomo o lo dejo ha sido un placer hablar con ustedes ya saben estamos en en el youtube no estamos mucho en el instagram porque en el instagram no se pueden colgar videos muy largos así que estamos viendo las estrategias para acompañarlos por allí pero no es nuestra onda todavía entonces nuevamente estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos en un ritmo y ya dijimos que este año no hay que hacer planes estrictos porque nos nos mueven las fichas y estamos así un poco que tenemos que bailar al ritmo del son del planeta entonces muchas gracias si les gustó el video pues denos un un like y suscríbanse y compartan un gran abrazo que les vaya bien hasta el domingo